2 2 2 3 4 6 7 8 9 9 10 10 11 11 12 12 12 13 12 13 14 14 14 15 15 15 16 19 19 20 21 20 20 21 21 21 22 22 40 25 23 24 22 24 22 24 25 22 22 24 ¿Se compió? ¡Sí! ¡Vámonos! 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 Creo que cada vez llega más para acá. ¡No! Se está subiendo. ¡No! Ya chingó el puente. ¡Ya viste! ¡Estaba soldado! ¿Nomás estaba soldado? ¡Sí! ¡Ya está sacando agua! ¡Está sacando muebles a la verga! ¡Sí! ¡Ah! Si son muebles! ¡Hay alguien ahí! ¡Sí! ¡Hay alguien ahí! ¡Ahí!